Mares de fuego, estatuas de sal Espejo convexo de la vanidad Héroes sin tiempo, de magia ancestral Mezcla entre lo eterno y tu frivolidad Solo somos nubes pasajeras Que se van jugando el alma entera Barcos de hielo Bruma de la verdad Fuente de venenos Orden natural Escamas de invierno Elixir de algún dios Fiel antagonista del amor Solo somos nubes pasajeras Que se van jugando el alma entera Solo somos nubes pasajeras Que se van jugando el alma entera ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la bata! ¡Vamos!